alto, tenlo bien en claro, póngase verga chamaco y echele ganas y es que no me importa, tu a mi me das las nalgas, póngase en la verga, póngase en la guerra porque simplemente sabes que esto es la real escuela y sabes que, no me cuesta nada volarte, porque simplemente he venido a enfrentarte desde el DF, para que veas que cuanto calibre tenemos y es que no me importa, no te mereces competir contra mi, así es como lo hago mira y lo repito, ni te voy a aplastar, mira hijo de puta, tu conmigo no te puedes enfrentar yo, 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 me vas a aplastar, pero primero debes de saber acontar porque sabes, aquí yo vengo, me concentro, vienes desde el verde, vienes a perder tu tiempo porque sabes, aquí yo vengo con esto, ¿a poco no tiene cara de camarón hervido? porque sabes que la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente yo, 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 es que la verdad, esto suena así, aquí les presento la copia barata de Ninin Pingüin chichamaco, no vengas a competir, antes sabes que te va a efluir y velo con el rastaman, mira hijo de puta, yo te vengo a opacar con mi crío sin él, así es como lo hago, mira, vete a escuchar la del pinche Juan Miguel, sabes que lo hago porque simplemente mira, yo en esto naufrago y es que ya me callo, sabes que, aquí, aquí siempre te acabo yo, 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 represento unión verbal, es mi fan, hablas de Juan Miguel, te ve que eres su fan yo, 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 no tengo nada para tirarte, pero sabes que yo con una lírica puedo ya apacarte yo, yo, es que dice que soy su fan, este hijo de puta siempre las tiene que preparar porque es la mamada, no sabes improvisar, mira hijo de puta, voltearte que te voy a follar yo, 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 porque sabes que yo vengo ya cejano no vino el MC, pero trajeron al macuerro porque sabes que es una barata, para que veas que el juez llega ya y te plata yo, yo, y que trae al macuerro, pero es que no me importa aún así te está, te acabo, te acabo, en un dos por tres que te piensas que eres aquel, pero es que no me importa que paras el culo, mira, vengo con mi flota sabes que lo hago, mira, aquí ya te explota porque sabes que es una rima que te aporta, que te topa porque simplemente yo traigo la sopa mira, bicho chamaco, conmigo no soporta yo, 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 porque tienes cara de bicho raro vienes con tu flota, como tu flota te va a hacer paro yo, 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 te gano como cual enjambre hablas de sopa, sabes chamaco que tienes hambre no, no, es que la verdad, es que me tira el paro yo, 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 no pinto cante Me siento contra el damaso, tu ritmo no viene al trazo También yo te puedo sentar de un solo llame al trazo Porque sabes que yo represento Calle Así que te armamos costos de... 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 de San Gabriel Es que la verdad es lo que me llaman Hoy les presento a mi hijo de barco Mira la cámara lo viaba Pero te acuerdas que te di una chiquilla de mal Y es que no me cuesta nada irme a trabajar y generarle Pero es que no me importa, sabes que aquí te suena Yo también mire el hambre de rimas Porque sabes que yo rimo con acción Miren por de puta, tope la perdición Por competir contra mí Y es que no me importa, sabes que yo me rimo Desde que estaba elegido Tú eres un poser, acabas de empezar No vengas con lo malo que tú quieres Yo, 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 soy un poser que acaba de empezar Este poser que tienes te puede yo bajar Que llega flow, llega ya y te elimina Si vas a trabajar, te te putean tus manos de niña Porque sabes lo hago ya en tiempo, ya real en este track Tú naciste cuando fornició el resto y el hombre black Porque sabes que eres bueno y panzón Pero querrías que yo improviso ya con buena y razón Yo, con buena y razón Entonces tú naciste cuando fornició ese puto panzón Y es que eres la mamada Deféndete al arte Sabes que aquí otra vez el niño concierte Venga desde el EFE Para que sepas que ese es el rap parte Yo, 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 yo El real arte Con esto que yo vengo y lo que es la EFE Yo vengo ya hasta tarde Porque yo vengo de Morelos Con esto que soy tan viejo como ya de fierros Porque sabes que aquí yo vengo Cada buena estructura No, no me vengas a hablar Porque la mamita es la gran piedra Yo, habla de miniatura Y es que el pinche alto Es que no me importar en la mamada Y de un brinco te salto Como tú no escuchas muchas rimas Porque sabes que tú pareces la puta niña Tú eres la mamada Eres niña con pilín Así es como lo hago No me vengas a asustir Porque sabes que si quieres Pégale al Fakir Mira hijo de puta Primero aprende a competir Con esto te quedas humillado Hablas de hijo de puta De hecho el trabajo de tu madre Ya estás traumado Porque sabes que no eres ya joder Si no trabajas en eso Entonces cómo te da de comer Y es que es tan ardido Que ya metes a las jefas Y es que no me importa Yo voy y ya se quejaba Y es que sabes que tú Para mí eres la mamada Y para que veas Que no necesito meter a ella Porque ya está más quemada que nada Porque simplemente mira Esta es la rima Que te deja nomadada Y sabes que Carnar no me tengo la molestia De competir con un hijo de puta Apodado el bestia Yo, 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 yo Porque sabes Aquí yo vengo Con esta mano Suya una estrella Yo soy la bestia Les presento a la puta Y a la bella Porque sabes Estaba culera Para que veas Que el chico Suelta rima verdadera Yo, yo, yo Y es que una vez más Aquí de este modo Ya se enfrenta el principio Con el puto Para mi moto Así es como lo hago Y de todos modos Te callo Porque si Yo, 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 yo ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo quiero? ¿Ya estuvo el chile? No más Sí, ya estuvo Sí se dieron Ya también Sí, ya estuvo Sí, ya estuvo